bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos, política, salud, economía, tendencia, y deporte, son algunos de nuestros temas, bienvenidos. Hola, soy Andreina Gandica, y este es el podcast de Buenos Días América. Hoy hablamos de México. La reforma judicial de López Obrador avanza en medio del temor de los mercados, presiones de Estados Unidos, y protestas laborales. Nos visitó Ernesto López Acosta, quien es doctor de derecho, director de la firma de abogados LA Legal, activista, lo conocen en las redes sociales como el abogado Sin Corbata, y Raciel Torres, subsecretario de la sección veinte del Sindicato de Trabajadores de Poder Judicial, Federal. Panamá comienza la deportación de migrantes que cruzan la selva del Darién con ayuda de Estados Unidos. Yesid Vaquero, corresponsal de Univisión Noticias en Colombia, nos explica. Y en nuestro segmento Unidos Somos Uno, Minelis Negrón, portavoz de Poder Latinx, hablando de las mujeres y la importancia de sus votos en las próximas elecciones. Y en Contacto Deportivo, Lalo Leal nos habla de la NFL, ya está a la vuelta de la esquina, el inicio de su temporada regular, y Vinicius Jr., que habla sobre el Balón de Oro. ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares. Juez Federal pausa el programa Parole in Place de Biden, que ofrecía estatus ilegal a indocumentados que fueran parejas de ciudadanos de Estados Unidos. El caso que enfrenta Donald Trump por mal manejo de documentos clasificados de un nuevo giro el lunes, cuando el fiscal especial Jack Smith pidió oficialmente a una corte de apelaciones que se retomará después de que fuera desestimado por la jueza Aileen Cannon el mes pasado. Es noticia, nos vamos a Nueva York, cinco integrantes de una familia que mueren en Long Island, en apartamento, en un caso de supuesto homicidio, suicidio. La policía del condado investiga cómo un aparente homicidio, suicidio del hallazgo sin vida de cinco integrantes en el interior de una casa. Venezolanos que cruzan el Darien cuentan por qué huyen de su país. La situación se está poniendo peor. El cruce de migrantes venezolanos a través de la selva del Darien no para. Algunos de ellos aseguran que esperaban un cambio con las elecciones presidenciales, sin embargo, con la permanencia de Nicolás Maduro en el poder, decidieron emprender la travesía para tratar de llegar a Estados Unidos. Mientras tanto, autoridades panameñas temen que la situación política en Venezuela provoque una nueva ola migratoria. Información que nos llega desde el sur de la Florida. Cierra en tramo de la autopista Palmetto en Jallalía, tras hallazgo de cadáver en una camioneta. De acuerdo con la patrulla de carreteras del estado, el cadáver de un hombre fue hallado dentro de una camioneta estacionada en el arcén de la autopista Palmetto, a la altura de Jallalía. Se está realizando una investigación criminal. La Reserva Federal está preparada para a partir del próximo mes comenzar a recortar su tasa de interés de referencia desde su nivel actual, el más alto en 23 años, con el impacto que eso tendrá para los consumidores en lo que respecta a deuda, ahorros, préstamos para automóviles e hipotecas. Y si nos vamos a California, hace poco más de tres años, una mujer se sometió a una cirugía estética y resultó con daños. El presunto responsable fue identificado como Cristian Pérez Latorre, quien llegó a ser conocido como cirujano plástico de celebridades. La segunda noche de masivos ataques rusos contra Ucrania se salda con cuatro muertos. El presidente Zelensky reportó cuatro víctimas en la segunda noche de masivos bombardeos contra infraestructuras energéticas del país. Sin duda, responderemos, advirtió. El Bayer Leverkusen va por el argentino naturalizado mexicano Santiago Jiménez. Pone sobre la mesa 35 millones de euros al Rotterdam de Holanda. Vamos a hablar de México y en esta ocasión tenemos ya a Raciel Torres, subsecretario de la sección 20 del Sindicato de Trabajadores de Poder Judicial Federal. ¿Cómo está, señor Torres? Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. Me encuentro muy bien. Saludos a ustedes y a todos a victorios. Bueno, vamos a hablar de la polémica reforma judicial impulsada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Está a punto de concretarse la comisión de puntos constitucionales de la Cámara de Diputados. Ha aprobado la iniciativa. El Pleno del Congreso, con una nueva legislatura de mayoría oficialista, aprobará la enmienda los primeros días de septiembre para que López Obrador la promulgue antes de concluir su mandato el último día del mes. El camino de la reforma ha estado lleno de tensiones, es la verdad. El punto más controversial es que todos los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia sean electos en las próximas urnas a partir del próximo año. Los inversionistas e incluso el gobierno de los Estados Unidos, el principal socio comercial de México, temen que el poder judicial pierda autonomía respecto del ejecutivo. Los temores han afectado el valor del peso y más recientemente han tensado las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. A su vez, los trabajadores del poder judicial han realizado los, han paralizado, mejor dicho, los tribunales del país en protesta por la enmienda. Le pregunto, subsecretario, ¿cuál es la inquietud más grande y cuáles son las repercusiones que puede tener para la democracia de México esta propuesta? Bueno, como ya lo mencionaste, las tensiones están muy fuertes, están muy algeadas tanto a nivel nacional como internacional. Nosotros, desde el poder judicial de la federación, como trabajadores, como personas que latentemente estamos siempre en la institución, consideramos que lo que pone en riesgo al país, lo que pone en riesgo la democracia y la libertad misma es precisamente que los jueces o magistrados o ministros sean electos por cuestión popular. No lo decimos como si la democracia no fuese el instrumento adecuado para la libertad o no fuese el instrumento adecuado para una república. Más bien, el tema aquí es los perfiles y el nivel de nula especialización que les están dando a estos futuros potenciales perfiles. Me explico, digo, ya todos hemos revisado por ahí la reforma, pero para ser potencial juez o magistrado, te piden una nula especialización, ¿qué es esto? Solamente te piden que tengas ocho en tu boleta de la calificación de la universidad y tu cédula correspondiente con una antigüedad mínima para poder ser propuesto en una futura boleta electoral. En este orden de ideas, nosotros consideramos que la justicia federal, así como una carrera de medicina, no puedes tener solamente una persona que tenga tiempo de expedición de su cédula como un requisito mínimo, como un requisito de antigüedad, porque aquí es donde está el detalle, vas a empezar a colocar perfiles que precisamente no están especializados y pudiera prestarse en países como México, donde la delincuencia organizada tiene gran presencia a nivel nacional, que cualquier persona, insisto, con una cédula de abogado, que en México no es difícil conseguirla, incluso de manera apócrifa, sea propuesto por un cártel de la droga, sea propuesto por un partido político, o sea propuesto por cualquier fuerza en el poder, para que el día de mañana, al momento de dictar una sentencia y tengas a la mano a un ciudadano, tengas a la mano a un grupo de poder, de estos que te menciono, pues escojas al grupo de poder ante el cual debes tu candidatura. Ese es el tema, en poder judicial de la federación es lo que la gente no alcanza a comprender y lo lo entendemos, porque menos del cinco por ciento de los asuntos a nivel nacional llegan a esa instancia. En poder judicial federal no vemos asuntos de personas contra personas, vemos asuntos de personas contra autoridades, y si la mayoría o casi el cien por ciento de las autoridades son del partido oficialista, ya sabrán por qué estorbamos. Bien, también saludamos a Ernesto López Acosta, doctor en Derecho, director de la firma de abogado GLA legal, activista, lo conocen en las redes sociales como el abogado Cicorbata, ¿cómo está abogado López Acosta? Buenos días. Gracias, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a todos. Buenos días, le pregunto, ¿esta reforma tiene precedentes en la región? En el país es algo insólito que se está haciendo. En la región, si hablamos de Latinoamérica, pues no, tenemos ejemplos muy a la mano, Venezuela y El Salvador, son dos países donde el oficialismo logró hacerse del poder judicial. Esta dinámica de elegir a los jueces por voto democrático es, la verdad, una manera de disfrazar que el poder ejecutivo tome el control del poder judicial. Esa es la realidad. Lo he compartido en otras intervenciones, suena sexy la idea de que si los juzgadores, juzgadoras son elegidas por voto democrático, se va a facilitar que rindan cuentas. Pero al menos en el electorado mexicano, que es el que conozco, no es así. Cuando estamos en una boleta, ubicamos tres, cuatro nombres. Si bien nos va, ubicamos los nombres de todas las personas que contienden para el poder ejecutivo. Al poder legislativo ya no nos da para ubicar los nombres. Ahora, ubicaremos a quien contiende para un poder judicial. Claro que no. Seguramente el electorado los verá como se vea el poder legislativo. Una mancha de un color que va a ser, que va a ayudar o va a ser contrapeso el poder ejecutivo. Así lo va a ver el electorado. Y esa no es la función del poder judicial. El poder judicial está para decidir controversias en función del derecho. Punto. Y si nos metemos a una boleta, se va a politizar de manera atroz los perfiles de las personas que lleguen. Entonces, si hay precedentes en la región, tristes precedentes, Venezuela y El Salvador, es una maniobra para que el ejecutivo tome control de ese poder. Buenos días a los dos. Me quedo con usted, doctor Ernesto, porque, bueno, la reforma al poder judicial, así como está planteada actualmente, pues ha sido ampliamente criticada, ¿no? Ya lo dijimos, países como Estados Unidos, como Canadá, han expresado su preocupación respecto a todo esto, puesto que no se garantiza un estado de derecho, podría afectar también las inversiones. Y yo lo pregunto desde lo privado, ¿qué más, en qué más puede afectar esta reforma? Atroz puede afectar inversiones. Si una autoridad para instalar una empresa en la tramitología que requiere este país, una secretaría, una dependencia, te niega una autorización o dilata el expedirla, o sea, el día de hoy tienes el juicio de amparo para dolerte de que la autoridad no te da respuesta o te dio una respuesta que no fue acorde al marco jurídico aplicable. Pero si ese juzgador, juzgadora, fue propuesto por el presidente o por el partido en el poder, ¿qué respuesta esperamos que dé ese juez a esa jueza? Así de sencillo. Sufres una clausura. Sufres una clausura, pues te puede clausurar el municipio, pero si ese municipio es del color del partido o afín al presidente que propuso el juzgador o juzgadora, ¿qué creemos que va a resolver esa autoridad? Esos son los dramas del día a día. Una sanción de una dependencia del poder ejecutivo porque considera que violaste una X disposición. Te vas ante una autoridad porque considera que esa sanción no fue acorde al marco jurídico aplicable. ¿Qué esperamos que va a ser? Suena sexy la idea del voto popular, reitero, pero si nos metemos al detalle de la reforma, ¿quién va a poner esos candidatos? Para acceder es haber sacado más de ocho en la boleta de calificaciones de la universidad, que es en este país, pues por desventura no es mucho reto. Si tomamos en cuenta que el encargado del despacho de fiscalía en la Ciudad de México logró su título en un día, fue el que sacó a Javier Corral de un restaurante en su camioneta, él fue abogado en un día, un solito. Basta eso, tener tres años de experiencia y a unos candidatos los propone el presidente, a otros el poder de la unión y a otros el poder judicial. ¿Por quién creemos que va a votar la cargada? Pues por quien proponga el partido del poder. ¿Por qué? Porque él es el que tiene más mayor fuerza de movilización. Y si tomamos en cuenta que las elecciones deben ser antes del 2025, ¿quién va a votar? O sea, si en elecciones presidenciales, Chavos Loas, porque votó como el 70% de padrón electoral, en las presidenciales, en las intermedias, el rango de gente que vota es todavía menor. Ahora en esta del 2025, que ni siquiera va a ser una intermedia, ¿quién va a votar los que puedan movilizar el partido? Las manifestaciones han estado pues a la orden del día y quiero preguntarte, Raciel, sobre las marchas en todo el país contra esta reforma al poder judicial. ¿Qué alcance ha tenido y qué efecto ha tenido en la ciudadanía el manifestarse como se han manifestado a lo largo y ancho del país? Mira, bien lo comentaste al inicio de la plática, nosotros hicimos esto precisamente porque era importante que el mundo nos volteara a ver, que el mundo volteara a ver que en México existe una crisis política, que en México existe una crisis política que va a llevar a la eliminación de la independencia judicial. Esta movilización en los 32 estados de la república de manera conjunta desde hace ya más de una semana ha hecho, como bien lo platicas, que se disparan los precios y la relación del peso contra el dólar, así como que se hayan retirado ciertas inversiones y que varios inversionistas extranjeros estén preguntando, tomando el teléfono para saber qué está pasando en el país. Esto que se está haciendo ahorita no se hizo en su momento en países como Cuba y como Venezuela, porque se creyó que no se iba a tomar o se iba a echar mano del poder judicial federal correspondiente a esos países. Nosotros, desde la ciudadanía organizada y los trabajadores del poder judicial, así como los jueces y magistrados, nos hemos organizado de tal forma que hemos hecho un eco y lo seguiremos haciendo hasta en tanto estas partes que hemos debatido en este momento. Esto es la nula especialización de los perfiles que solamente ponen a modo las candidaturas para personas afines a los partidos que eliminan lo que le llamamos la independencia judicial o la imparcialidad en las decisiones judiciales. No vamos a parar. Esto se determina de votar el 1 de septiembre. La más bien, podemos decir que la razón principal por la que ellos dicen que hacen estas reformas porque el pueblo votó por eso cuando no. Como bien lo comenta el abogado Ernesto, solamente hubo 30 millones de votos por ese partido oficialista. Cuando existe un padrón electoral de más de 90 millones, esto es una tercera parte de las personas que pueden votar, votaron por ese partido y en México existe muchísimo abstencionismo. En ese orden de ideas, la propuesta está hecha para escoger a jueces, magistrados o ministros como sucede en Bolivia, únicamente con 500, 400, 300 votos abastrados por el grupo de poder que sí pueden movilizar personas. Entonces, está hecha para el abstencionismo. Raciel, y bueno, ya de entrada anoche ya avanzó, ¿no? En la Cámara de Diputados que aprobaron en lo general esta reforma al Poder Judicial. Digo, todavía falta, pero ahí continúa la lucha porque, bueno, pues se hagan estas modificaciones o se detenga esta reforma. Pero en este momento, ¿cómo se encuentra el sistema judicial en el país? Parece que hay paro, ¿van a continuar? Vamos a continuar, el sistema judicial federal se encuentra colapsado, nosotros tenemos un compromiso siempre con la ciudadanía y en Poder Judicial Federal se siguen atendiendo asuntos de extrema urgencia. ¿Y qué es esto? Así como un hospital médico atiende urgencias médicas, nosotros seguimos atendiendo asuntos que ponen en peligro tu libertad, tus posesiones, la vida o la salud. Ese es nuestro compromiso con la ciudadanía y nuestra congruencia con la preocupación del país, porque se trata de desvirtuar este movimiento como si fuese una cuestión política, no lo es, pero todo lo demás está paralizado. Lamento interrumpirte el tiempo, se nos hizo corto en esta conversación tan interesante, gracias por acompañarnos esta mañana para ambos, Ernesto López Acosta y Raciel Torres. Feliz día para ustedes. Feliz día hasta allá. Muchas gracias por el espacio. Bien, nos vamos a esta hora a saludar a nuestro querido amigo, compañero, periodista, Yesid Vaquero, corresponsal de Univision Noticias en Colombia. ¿Cómo estás, Yesid? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Andréina, un saludo para ti, un abrazo para tu audiencia, un saludo enorme para toda tu mesa de trabajo, tus compañeros de producción, aquí tu club de fans reportándose desde Colombia, obviamente, en primer lugar. Un abrazo para ti. Y un club de fans más activo que tenemos nosotros por aquí. A ver, Yesid, oye, lo que está pasando en Panamá y las deportaciones a migrantes del Darién con ayuda de Estados Unidos, es lo que ha venido siendo noticia durante los últimos días, inclusive las historias de muchos venezolanos que han apostado por esta ruta para llegar a los Estados Unidos. Yesid, ¿cuál es la situación actual? No, no, no solo venezolanos, aunque constituyen la mayor parte de viajeros que pasan por el tapón del Darién. Sin embargo, pues estamos hablando que ha bajado la cantidad de migrantes, según datos del canciller colombiano Luis Gilberto Murillo. Bajó de 1.200 diarios a 450 diarios, pero nada más las cuentas de la cifra, 450 diarios al mes, convierten 1.800 personas pasando por el tapón del Darién y son personas pasando, no por una extensión fácil, no por una extensión de un par de millas de jungla, sino de casi 100 kilómetros que equivalen a un poco más en millas de jungla, de jungla y de selva, aprovechada incluso por organizaciones criminales que, con el pretexto de permitirles pasar, lo que han hecho es aprovechar a estos migrantes. Los tres cancilleres de los tres países, de Panamá, de Colombia y un representante de Estados Unidos estuvieron reunidos en Cartagena hace 24 horas, les está hablando Alejandro Mallorca por Estados Unidos, les está hablando Javier Achabásquez y Luis Gilberto Murillo. Los tres están de acuerdo en que debe haber un control de paso de migrantes por ese punto, por el tapón del Darién. Ahora, ¿en qué no están de acuerdo? En el método del control. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos y a Panamá le conviene un bloqueo inmediato, es decir, trazar unas líneas de alambre, poner unos guardas de seguridad y simplemente taponar, aún más, valga la redundancia, el tapón del Darién y ponerle un stop a ese paso en Milán. ¿A quién no le conviene? A Colombia, porque el flujo de migrantes se quedaría acá en Colombia y los pueblos limítrofes que tiene el tapón del Darién son sumamente pequeñitos y no aguantarían ese flujo de personas que se quedarían allí y volverían a repetir las crisis que ya han tenido con esos pueblos completamente llenos, acabando con las dotaciones, con los servicios, con el agua, con la electricidad y produciendo unas crisis enormes. De manera que ellos están listos para tomar acciones sobre ese control tapón del Darién, en lo que no se han puesto de acuerdo es en cómo hacerlo. Eso hasta ahí es la noticia, digamos, para responder a tu pregunta. Y me gustaría que ampliáramos un poquito sobre la ayuda que está dando Estados Unidos. ¿Cómo está aportando Estados Unidos en todo esto? Estados Unidos está muy presto a colaborar. A mí no me gusta mucho esa palabra, pero es la que tiene el sentido estricto y el significado estricto en esto que está pasando. ¿Qué dice Estados Unidos? Yo voy a aceptar lo que ustedes dos como países fronterizos decidan y voy a ponerle todo lo que esté a mi alcance para que la situación no se convierta en una crisis. Ahora, Panamá y Colombia apoyados en la en el músculo que tiene Estados Unidos para poder ayudar, pues necesitan ponerse de acuerdo rápidamente, sobre todo pensando en la gente. ¿Qué es lo que pasa allí? Que esta es una bomba de tiempo. En el tapón del Darién, en esta frontera, además de ciento y tantas millas que tiene el paso entre Colombia y Panamá pasando después del mar, están funcionando organizaciones criminales, sobre todo el Clan del Golfo. El Clan del Golfo es una organización criminal y de narcotráfico que asentada allí ha tenido incluso a niños trabajando para ellos, niños que dejan sus colegios y sus escuelas para convertirse en guías del tapón del Darién y pasar a las personas, pero están trabajando para el Clan del Golfo y el Clan del Golfo allí ha criminalizado el paso por el tapón del Darién, haciendo tráfico de personas, haciendo tráfico de drogas, haciendo asaltos, violaciones y una cantidad de delitos sobre las personas que allí pasan. Yo insisto en lo que dije desde el principio para que tus oyentes y las personas que nos ven a esta hora tengan claridad. No estamos hablando de un paso normal, estamos hablando de una jungla, estamos hablando de una selva, en donde no es ni posible ni fácil la entrada de las autoridades, porque al ser una jungla espesa, pues entrar allí es complicadísimo y quienes están asentados, quienes están escondidos y quienes llevan ya suficientes meses o incluso años allí, pues tienen la ventaja y evitar un conflicto armado, pues es lo más importante en ese paso. Claro. Jessy, la semana pasada veíamos el financiamiento por Estados Unidos de vuelos que deportaban, ¿no? Inclusive retornados a Colombia a estas personas y bajo la figura de deportación. Y entre los ciudadanos colombianos, perdón. Exacto. Y entre los ciudadanos colombianos que deportaron en ese primer vuelo, está un presunto sicario de Colombia, ¿no? Alias el Chaguala. Era el apelativo de esta persona que tenía suficientes cargos y que fue deportado de Estados Unidos con esa figura que tú bien explicas. Estados Unidos puso los aviones, Estados Unidos puso la gasolina, los pilotos y demás. Eso significa unos costos elevadísimos para países como Colombia y Panamá. Al financiarlo Estados Unidos alivia un poco los problemas logísticos que involucran esos costos y los trajo a Colombia. Pero el hecho de que haya regresado un sicario con cargos en Estados Unidos, pues ejemplifica de manera perfecta el descontrol que hay en el paso de la frontera por el Darien. ¿Entiendes? Puede pasar cualquier persona e incluso tratar de escapar de Colombia a Estados Unidos. Una persona que va oyendo, oyendo que aquí en este momento en su auto puede decir, pero ¿cómo es posible que llegue un sicario a Estados Unidos si Estados Unidos es el rey de la seguridad? Claro, Estados Unidos es el rey de la seguridad, pero no tiene seguridad en el tapón del Darien. Y el tapón del Darien es Panamá. Y una vez pasa a Panamá, llega a Estados Unidos por otro tipo de frontera sin ningún problema, un sicario, como lo pudimos evidenciar, en los que ya llegaron deportados desde Estados Unidos hasta Colombia, llegaron a Medellín. Y pues ejemplifica, te lo reitero, el descontrol que hay por eso. Claro, Jessy, me queda un minutito, pero me gustaría quedarme allí en esa última idea, porque hay muchas personas que no entienden Colombia, Panamá, la selva del Darien. ¿Cómo es que tantos migrantes eligen esta ruta para llegar a los Estados Unidos? ¿Podrías ejemplificarnos un poco y resumirnos? ¿Cuál es esa travesía tú que la conoces también? Desde luego, yo te voy a poner un ejemplo claro que es el de Venezuela. Las personas arrancan desde Venezuela, desde cualquier estado de Venezuela, desde cualquier parte, desde Varinas, desde Valencia, desde cualquiera. Cruzan la frontera hacia Colombia, lo pueden hacer por tres partes, por la Guajira, por Arauca o por Cúcuta. Digamos que cualquiera de esas que tiene un paso libre, ellos pasan por allí, ingresan a Colombia. En Colombia caminan, caminan una cantidad de tiempo, de días y de meses atravesándose Colombia, de extremo a extremo. Te estoy hablando que atravesan desde el norte casi hasta el sur, y desde el oriente casi hasta el occidente. Al llegar a unos pueblos fronterizos, como son, que se llaman Necoclí, por ejemplo, un pequeño pueblito, que es un pueblito costero, que tiene muy pocos habitantes, allí toman unos barcos, esto ya está listo, son unos barcos grandes, catamaranes, donde se meten 50, 60 personas, atraviesan una bahía y esa bahía los deja en otro pueblo más pequeño, que se llaman a Caldica, Pulganá. Estos pueblos ya son límites con Panamá. Ahí está el tapón del Darién. Llegan al tapón del Darién, pagan unas sumas de dinero para que los ayuden a pasar la selva, después de 10 o 15 días, llegan a Panamá, atraviesan Panamá y continúan Centroamérica arriba hasta llegar a México y luego hacia Estados Unidos. En unas travesías realmente difíciles, realmente arriesgando su vida, en muchos casos mujeres y niños, para poder llegar a su sueño americano, Estados Unidos. Ahí está. En resumen, todo lo que tienen que hacer para llegar a ese punto y pretender, pues, pisar suelo estadounidense. Yesid, gracias por esta conversación, un abrazo fuerte para ti. Otro grande para ti también y para todos tus clientes. Y respecto a tu debate, como periodista, micrófonos abiertos, como público, micrófonos cerrados. Ahí está. Yesid Vaquero, corresponsal de Univisión Noticias en Colombia. El Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana. Y un gusto saludar esta mañana a Minelis Negrón, portavoz de Poder Legend. ¿Cómo estás, Minelis? Gracias por estar aquí. Muy bien, muy contenta de estar contigo, Andreina, y con toda esa fantástica audiencia de Buenos Días, América. Señor, ayer lunes 26 de agosto, celebramos el Día de la Igualdad de la Mujer, y hoy queremos hablar en nuestro segmento Unidos Somos Uno sobre el papel decisivo de las mujeres en las elecciones de este próximo 5 de noviembre. ¿Qué debemos tomar en cuenta, Minelis? Primero que todo, me da mucho gusto que hablemos de este tema, porque las mujeres vamos a ser cruciales, decisivas, influyentes, no solamente en la participación, sino en los resultados de esa elección. Y hablo no solamente a nivel de la posición presidencial, ¿verdad? Este año tenemos a una mujer como candidata al más alto puesto de gobierno en el país, sino también en las diferentes contiendas que son en los estados, en los condados, a nivel estatal. Así que hay mucho en juego para las mujeres. Nosotras tenemos, pues, esa sazón especial de saber qué es lo que está pasando en nuestras comunidades. Conocemos de primera mano las luchas de las familias y es mucho lo que podemos aportar, no solamente con el voto, sino con lo que va a traer ese voto, ¿verdad? Poder traer oficiales electos que puedan garantizar, darle continuidad a diferentes leyes, protecciones, políticas públicas que están beneficiando o que pueden seguir beneficiando a nuestras comunidades. El voto es nuestra voz, es la manera que nosotros tenemos de hacer que nuestro presente y nuestro futuro sea el que nos merecemos. Por eso es tan importante que todos salgamos a votar, pero nosotras las mujeres en específico jugamos un rol decisivo y quiero hacer este llamado, ¿verdad? Si usted todavía no se ha registrado para votar, es el momento de hacerlo, no lo deje para el final. Y es muy sencillo, la verdad, porque es importante, Minelis, que las mujeres tengamos muy presente la representación en cargos públicos. Mira, te agradezco mucho esa pregunta porque, número uno, es una cuestión de diversidad y una cuestión de equidad. Nosotras las mujeres, como acabo de decir, conocemos de primera mano muchas de las necesidades en nuestras familias y en nuestras comunidades. Así que, número uno, podemos tener esa cara fresca, ¿verdad?, que puede un poco traer esa equidad que nosotros necesitamos a los puestos electivos, pero también poder traer las preocupaciones, los issues o los asuntos que son importantes para nuestra comunidad y nuestras familias. Te voy a dar un ejemplo para todas las mujeres que nos están escuchando. Nosotras merecemos igualdad salarial, pero si nosotras no salimos a votar por las personas que van a traernos ese beneficio, vamos a tener una lucha un poco más lenta. Y así, asuntos de salud, de educación, conocemos que hay unas necesidades, pero no podemos avanzar si nosotras no salimos a votar por esos asuntos que son importantes y elegir las personas que van a adelantar todas estas luchas, estos servicios, estos beneficios que van a poder darnos la calidad de vida que nos merecemos. A lo largo de muchos años hemos tenido el privilegio de poder conversar con voceros y representantes de Latinx y por eso quiero abrirte la oportunidad, Minelis, de que nos hables de la labor que tiene Latinx y sobre todo, cómo ayudan a las mujeres hispanas para que se registren a votar para las próximas elecciones. Latinx es una organización sin fines de lucro y no partidista. Es lo primero que quiero que sepan. No estoy aquí diciéndole a nadie vota por X o por Y, sino que nosotros lo que hacemos es generar un empoderamiento en nuestras comunidades, que la gente sepa que tiene el derecho de speak up, de hablar y decir cuáles son las cosas que le están afectando, que necesitan, ¿verdad? Y también que se registren para votar para poder ir a, como estoy diciendo, adelantar que las soluciones que necesitamos en nuestras comunidades para los problemas que estamos enfrentando o la transición, la transformación que nosotros queremos ocurra. Eso es lo primero. Pero nosotros también educamos a la comunidad sobre precisamente cómo se hace. Si hay una persona, ¿verdad?, que quiere votar, pero todavía no es elegible debido a su estatus político y, perdón, migratorio, u otras razones, les orientamos. Damos clínicas sobre ciudadanía para que luego puedan salir a votar. Damos orientación sobre los diferentes issues, pero específicamente en el caso de las mujeres, nosotros sabemos ese poder que nuestras mujeres tienen. Así que nosotros vamos punto por punto, ¿cómo puedes utilizar todas esas herramientas tremendas que traes de tu país o que has cultivado ya estando aquí en los Estados Unidos a favor de hablar, abogar por todos los temas y todos los issues que necesitamos, que haya leyes y protecciones en el gobierno. También las fomentamos a ellas a través de talleres de liderazgo, porque sabes una cosa, Andreina, las mujeres tenemos mucho que aportar en esos cargos públicos y a veces no tenemos un poco de temor, de miedo, porque la responsabilidad es grande, pero con esa responsabilidad viene cierto poder de poder transformar nuestras comunidades. Así que yo hago un llamado a todas las mujeres que tienen ganas de hacer cambios importantes a la comunidad, a que lo piensen, pero sobre todo vuelvo a decir, inscríbase, estamos a tiempo para que usted pueda salir a votar. Mire, Liz, quiero compartir contigo una experiencia bien cortita. Ayer conversaba con una pareja de amigos que vienen de otro país y él me preguntaba, porque él trabaja con su esposa, le preguntaba, ¿qué tal es tomada en cuenta aquí la mujer a la hora de los negocios? Porque mi esposa trabaja conmigo, pero cada vez que sostenemos una reunión en nuestro país, siempre se dirigen a mí y aunque ella es operativa 100% dentro de las empresas que manejamos, pareciera que siempre quieren hablar es con el hombre. O sea, hay mucho machismo dentro de esa industria. Y yo le decía, orgullosa, yo me siento tan feliz porque en este país cada vez más las mujeres tenemos un lugar que nos merecemos, pero nos hacemos escuchar y cada vez siento que somos más respetadas. Y yo creo que esto tiene que ver con un esfuerzo de organizaciones como la tuya, de cada mujer desde su trinchera, el poder aportar y demostrar que no porque soy mujer tienes que escucharme, sino porque tengo y valgo lo que se supone tengo adelante para poder ofrecer. Entonces, esa conversación pequeña me dejó mucha reflexión porque aunque uno ya tiene tiempo viviendo en este país, no se da cuenta que en nuestros países todavía el machismo prevalece y que es difícil que la mujer pues penetre en ciertos sectores que han sido tradicionalmente manipulados por los hombres. Inelis. Qué bonita experiencia porque sí, para nosotros poder lograr los cambios que necesitamos y que queremos, hay que atreverse, hay que ser valiente. Y nosotras las mujeres, sabes, en este país, en Puerto Rico, de donde yo soy, decimos va y manda, ¿verdad? Ella, nosotras las mujeres, nos involucramos y hacemos lo que haya que hacer para lograr los cambios, los beneficios, las protecciones que necesitamos. Pero una gran realidad, Andreina, hay que romper estereotipos, es lo que estás diciendo, pero también tenemos que ser conscientes de que hay muchos, lo que en inglés se llaman bad actors, personas que saben de nuestro poder político, de nuestro poder cívico y quieren que lo ejecuten. Así que vamos a tener esa bombardeo de misinformation, información no correcta, información falsa, y tenemos que ser muy conscientes y ponernos a ojo visor, ¿verdad? Para poder hacer esos cambios y salir a votar. ¿Cómo conectamos con Poder Latinx, Inelis? Mira, nosotros estamos disponibles, tenemos oficinas en varios estados, Arizona, Florida, Georgia, California, Washington y Texas, pero también tenemos nuestra página web www.poderlatinex.org y para que te puedas registrar a votar. Utiliza las oportunidades que te da Televisa Univision con Vota Conmigo, pero también en Poder Latinx puedes ir a votar o registrarte para votar más bien a través de esa misma dirección diagonal vota. Así que aprovechen. Inelis, fue un placer conversar contigo esta mañana. Muchas gracias por la oportunidad, Andreina, y un saludo a tu gran audiencia. Seguro, allí conversábamos con Inelis Negrón, portavoz de Poder Latinx. Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América, y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook, en Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima. Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones en Buenos Días Tremenda, tremenda información del fútbol americano colegial, y adivinen qué, el próximo jueves, jueves 5 de septiembre, se acabó la espera, señoras y señores, the National Football League, la NFL regresa con el partido Ravens contra Chiefs, contra el próximo Tom Brady, contra Patrick Mahomes, los Ravens abren la temporada. Este partido se va a desarrollar a las 8.20 pm, tiempo del este. Se acabó la espera, poco a poco se nos está acabando el año también, y la NFL regresa al panorama. Preparen los nachos, preparen el guacamole, preparen la burbujita, que la NFL está de vuelta. Con esto cierro y termino, Vinicius Junior acaba de hablar del Balón de Oro, no había tenido la oportunidad de escucharlo, nunca le habían preguntado en un micrófono acerca del Balón de Oro. Por supuesto que sus compañeros le preguntan, por supuesto que su presidente de equipo, pero nunca en un micrófono Vinicius Junior había hablado del Balón de Oro, que lo va a ganar próximamente. No me gusta hablar sobre mí o sobre el Balón de Oro, pero es algo que en los últimos meses todo el mundo me ha estado preguntando. Todo el mundo me está hablando y me está deseando lo mejor. Creo que soy el mejor. Cada día que pasa adentro del campo, todo el mundo acaba diciendo cosas muy lindas de mí. Eso me genera confianza. No sé lo que pasará, pero que gane el mejor. Y sé que soy uno de los favoritos para ganar este trofeo y si lo gano, seré muy, pero muy feliz. El mejor del mundo, Vinicius Junior. Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puede seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días AM en Facebook y en Instagram. Arroba buenos días América AM. Nos escuchamos en la próxima.